Hola muertesinos, bienvenidos al canal. Hoy tengo una receta muy rica que son unos nuggets de pollo casero. Sí, vamos a aprender a hacer estos deliciosos nuggets. Así es que vámonos con todos los ingredientes. Ocuparemos carne molida de pechuga de pollo. Pan blanco o de caja o de molde, como tú le digas. Un chorrito de leche. Sal y pimienta al gusto. Harina de trigo. Huevo. Pan molido. Y aceite comestible, el que tú elijas. Ahora sí, vámonos con el procedimiento. En un bol vamos a poner la carne y le vas a agregar la sal y la pimienta a tu gusto. Incorpóralo muy bien. Mientras tanto en un chorro de leche vas a sumergir dos rebanadas de pan. Que las vas a utilizar para incorporarlas también en la carne. Y eso le dará cuerpo a tus bolitas. Así como deben de quedar tus nuggets, los vas a pasar a enharinar y después por el huevo. Yo al final utilicé dos huevos para que me quedara muy bien la mezcla. Y ahora lo pones al pan molido. Acuérdate de poner en una sartén suficiente aceite muy caliente para llevar a freír esas deliciosas bolitas o esos nuggets. Y así de doraditos deben de quedar. Y puedes acompañarlos con unas papitas fritas y con el aderezo que tú quieras. Espero de verdad te haya gustado esta receta. Que la hagas y ya sabes que mis recetas son rápidas, fáciles y divertidas. Nos vemos martesinos. Les mando muchos besitos. Bye.